Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona juega mañana en el Camp Nou en Champions contra el Dinamo de Kiev Ronald Koiman buscará sellar el pase a octavos de final con una victoria y sobre todo ofreciendo buen juego El Dinamo de Kiev es un equipo que viene mermado con las bajas Como sabemos vienen tan solo 13 jugadores del primer equipo por la pandemia del COVID Pero aún así es un partido trampa y no hay que confiarse Y ahora vamos con la más que probable alineación Neto estará en la portería Ter Stegen con toda seguridad no va a ser titular Puede serlo en el partido del Betis de Liga Lateral derecho estará Dest Pareja de centrales estarán Piqué y Lenglet El lateral izquierdo estará Jordi Alba Doble pivote estará Pjanic Por primera vez Busquets puede perder la titularidad Y Pjanic puede ser titular mañana acompañado de Frinky de Jong en el doble pivote Pedri estará en media punta Está es uno de los sin duda de los mejorcito del Barcelona en este principio de temporada Messi estará de extremo derecho y de extremo izquierdo estará Ansu Fati Y como punta y falso 9 va a estar Antoine Griezmann Me parece una fantástica alineación Creo que el Barcelona va a ganar mañana Pero lo dicho no hay que confiarse Es un partido llamados partidos trampa Creo que si ganamos mañana ya estamos prácticamente Clasificados para octavos de Champions Matemáticamente no pero ya con un pie y medio en octavos Lo que tenemos que intentar es evitar el segundo puesto Porque ojo la Juve está ahí Hay que ganar mañana Y sobre todo meter el mayor número de goles Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo